Si te vas, que me queda de Leonor García y dice Yo quiero recordarte mi tristeza Como el único amor que aún atesoro Márchate y más no vuelvas la cabeza Y te detengas porque entonces lloro Márchate y más no vuelvas la cabeza Y te detengas porque entonces lloro Dulzura de mis noches ya pasada Tivieza de tu amor sobre mi almohada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas tú me queda nada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas tú me queda nada Si te vas de mí te recordaré Como una ilusión que murió al nacer Fuiste para mí cual pétalo de rosa Que subí a la boca es el candito a la mariposa Que subí a la boca es el candito a la mariposa Que llegue este dolor Ya no sé qué haré Es Zafira que es el hombre del despecho Quizás despierte en mí Y ya no sé lo que haga Es Zafira que es el candito a la mariposa Márchate y más no vuelvas la cabeza 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 Si tú te marchas no me queda nada Y del amor vivido que me queda Si tú te marchas no me queda nada No te vas a sentir Te recordaré Como una ilusión Que voy a albercer Fuiste para mí Cual pétalo de rosa De su vida acabó Hace el candil cual mariposa Pero en ella me cegaré Y en este dolor ya no sé qué haré Eres Zafira que es el hombre del despecho Quizás despierta en mí y ya no sé lo que haga Quizás despierta en mí y ya no sé lo que haga Quizás despierta en mí y ya no sé lo que haga Ay, ay, ay Muy bien, Juan José Juan José Herrada Bienvenido a Nibiruose